Mi nombre es Ronald Verde Soto del Centro Mediación Renueva y hoy día nuestro tema es juicio o mediación. El sistema jurisdiccional actualmente se encuentra colapsado, hay largas filas para presentar un escrito, las citaciones se encuentran retrasadas por meses, las judicaturas están atestadas de trabajo, los funcionarios judiciales se encuentran desmotivados y no se avizora una solución a corto plazo. Muchos se comentan en el país sobre la necesidad de una gran reforma al sistema de justicia, fortaleciendo su independencia y su operatividad. Sin embargo, el Estado es un gran elefante que tiene su propia dinámica de lentitud, lo que hace complejo que este poder estatal funcione correctamente y brinde un óptimo servicio a la ciudadanía. Para poder alcanzar la resolución de un juez en un proceso judicial, se deben agotar diferentes fases como la calificación de la demanda, la citación, la contestación, la audiencia preliminar, la audiencia de juicio, para finalmente llegar a la sentencia de primera instancia. Luego de eso, el proceso litigioso puede estar sujeto a dos instancias más, que son la apelación ante la Corte Provincial y la casación ante la Corte Nacional de Justicia. Este procedimiento engorroso se puede tardar años, mismos que transcurren con la incertidumbre de las partes sobre cuál será la resolución del juez. Por otra parte, necesita que las partes acudan a un centro calificado por el Consejo de la Judicatura, en donde, con la orientación de un mediador certificado, llegan a un acuerdo mutuo y voluntario revestido de legalidad. Podemos decir entonces que el proceso de mediación es el futuro de las relaciones jurídicas de los ciudadanos que con voluntad pueden llegar a acuerdos en prácticamente todas las materias que regula la ley, sean estas dentro del ámbito civil, laboral, de comercio, familia, mercantil, societario, tributario, administrativo, aduanero e incluso penal, con las limitaciones establecidas en la norma. La mediación es el proceso más idóneo para la solución alternativa de conflictos, por cuanto se ahorra tiempo, dinero y se precautela incluso la salud mental de las partes sometidas a un conflicto.